El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que ordenó a la Administración General de Servicios para que proceda con los protocolos iniciales necesarios en el proceso de transición del proyectado presidente electo Joe Biden. En su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense afirmó que, en función del mejor interés del país, recomendaba a Emily Murphy, titular de la Administración de Servicios Generales, y a su equipo que hagan lo que sea necesario con respecto a los protocolos iniciales para el cambio de mando previsto para el 20 de enero próximo. Trump se ha rehusado a aceptar los resultados de las elecciones, pese a que ya varios estados certificaron la victoria de Biden. El exvicepresidente demócrata suma 306 votos del Colegio Electoral frente a los 232 obtenidos por Trump. Junto al anuncio, Trump agradeció el trabajo de Murphy en su administración y comentó que ésta ha sido acosada, amenazada y abusada, y dijo que no quiere que lo mismo le suceda a la familia de la alta funcionaria. Murphy, por su parte, dijo que en los próximos días los funcionarios de transición comenzarán a reunirse con funcionarios federales para discutir la respuesta a la pandemia y tener una contabilidad completa de los intereses de seguridad nacional, entre otros temas. Por otro lado, para este martes continúa la certificación de los resultados electorales por estado, entre ellos Minnesota, Nevada y Carolina del Norte. Desde Washington les informó Sofía Pizani, Posteamérica.